Se a la partida con la velocidad del internet del grupo TV Cable en el último lugar Mar de Várens y sale a comandar Nuna, un cuerpo de ventaja sobre Te Quiero en el tercer lugar por fuera Silvergal en el cuarto lugar Meloqueo Yo a tres cuerpos, enseguida Happy Shows corre a cuatro cuerpos y medio enseguida Cafe Expreso a siete largos, en el último lugar a más de nueve Mar de Várens va a tomar la curva de los 700 metros, Nuna adelante con medio cuerpo de ventaja Te Quiero viene en el segundo lugar, tercero Cercameloqueo Yo junto a Silvergal que viene por fuera enseguida Happy Shows a cuatro cuerpos, a cinco corre Cafe Expreso y avanzando por fuera Mar de Várens van a tomar los últimos 400 de carrera, Te Quiero dominado al centro de la cancha en el segundo lugar Nuna que sigue peleando, están tomando los últimos 300 de carrera Nuna adelante, Te Quiero al centro a medio cuerpo, por fuera Silvergal y también Mar de Várens faltan para la meta 200, Te Quiero al centro por fuera Mar de Várens volando y junto a Cafe Expreso, faltan 100 por fuera Mar de Várens, por dentro Nuna faltan 70 Mar de Várens, segunda Nuna, Mar de Várens medio cuerpo, un cuerpo primero Mar de Várens, luego pelean Te Quiero, Cafe Expreso y Nuna me loqueo yo Silvergal, Happy Shows y así llegaron